Con el permiso de mis sentimientos Quiero olvidarme de lo que ahora siento Con el permiso de mis sentimientos Lo que es amor cuando viene de ti Se viste de tormento Con el permiso de mis sentimientos Quiero lanzar todo lo tuyo al viento Porque es absurdo que por un sentir Lo que soñé vivir me mate a fuego lento Con el permiso de mis sentimientos Estoy negado a continuar contigo Y aunque no seas para mal o bien Ni como ni con quien saldré de este castigo Con el permiso de mis sentimientos Yo no merezco lo que estoy viviendo Porque aunque todo te lo he dado a ti Cariño, amor, calor, nada estoy recibiendo Con el permiso de mis sentimientos Pondré razón a todos mis sentimientos Y como todo lo que tu me das Voy a cambiar tu amor por un oscuro olvido Con el permiso de mis sentimientos Con el permiso de mis sentimientos Haré costumbre soportar conciencia Voy a olvidar cada detalle tuyo Y en un mar de orgullo pondré mi conciencia Con el permiso de mis sentimientos Tranquilamente seguiré adelante No será fácil pero es el comienzo De salvar mi amor que es lo más importante Con el permiso de mis sentimientos Yo no merezco lo que estoy viviendo Porque aunque todo te lo he dado a ti Cariño, amor, calor, nada estoy recibiendo Con el permiso de mis sentimientos Pondré razón a todos mis sentimientos Y como todo lo que tu me das Voy a cambiar tu amor por un oscuro olvido Con el permiso de mis sentimientos Con el permiso de mis sentimientos Lo que es amor cuando viene de ti Se viste de entormento Con el permiso de mis sentimientos Aunque todo te lo he dado a ti Nada estoy recibiendo, mujer Con el permiso de mis sentimientos Yo me busqué entre miles de mujeres Y no apreciaste mis sentimientos Con el permiso de mis sentimientos Y tú no tendrás cariño, amor, calor Por tus malos pensamientos Música 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 Con el permiso de mis sentimientos Le pido permiso a mi corazón negra Y de ese mal de amor no muero Con el permiso de mis sentimientos Dejaré tu amor Para estar feliz y contento Con el permiso de mis sentimientos De tu barco de mis sentimientos De tu barco no quiero ser timones A tu velero Que se lo lleve otro viento Música Oye negra Si pensabas que me iba a quedar con el ancla adentro Música Fállate 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 Música 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 Música